Esto es lo nuevo de Lori la princesita Yo pensaba enamorarme de ti Mi intención era jugar con tu amor Pero veo que yo me equivoqué Fuiste bueno y yo me enamoré La verdad te quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Mucho tiempo esta mentira guardé Y por eso hoy te confieso mi amor Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Y si yo nada de eso sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Y si yo nada de eso sentía Perdóname, perdóname mi amor Saludamos a todos los amigos de la costosa Pozo hondo, clobomira y garmedia Soy Lore la princesita No pensaba enamorarme No pensaba enamorarme No pensaba enamorarme No pensaba enamorarme Pero veo que yo me equivoqué No pensaba que yo nada de eso sentía Ya no me decí Mi intención era jugar con tu amor Pero veo que yo me equivoqué Fuiste bueno y yo me enamoré La verdad te quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Mucho tiempo esta mentira guardé Y por eso hoy te confieso mi amor Perdóname si hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Y en el principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname, perdóname Si hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Y en el principio nada de esto sentía Perdóname mi amor Perdóname si hiciste daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Y en el principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname si hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Y en el principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname